¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¡Estamos de nuevo en GTA Poplays! Y hoy estamos con nuestro compañero Fénix. Hola señor Fénix. ¿Cómo está usted? Muy buenas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted el día de hoy? Bien, bien, bien. Con ganas de guerra. Eh, ¿quién hay por ahí? Estoy viendo luces. ¿Quién hay por aquí? A ver... ¿Qué haces aquí, chaval? Eh, compañero. No, no, compañero no. Nos hemos transportado, loco. Bájate Ferio, vamos a ver qué cojones quieren esta gente. ¡Eh! Pues nada, ellos mismos. Le pegamos una hostia ahora que van a flipar. ¡Monta, monta! Ah, no, mira, que vienen a bajar otra vez. A ver... ¡Eh! Bajaros del coche, anda. No, no, bajaros del coche, bajaros del coche. Bajaros del coche. Tres segundos. ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué hacéis aquí? Tío, ¿qué? Nos hemos caído al infrabundo, laco, y hemos teletransportado aquí. Tal cual. Bueno, va. Me fío de vosotros. Somos coleguitas de moto. Venga. Somos coleguitas de moto, tío. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego! Son buena gente, los conozco, los conozco. ¡Hasta luego, majos! Los conozco, son buena gente. Vamos a ir, Fénix y yo, a dejar el helicóptero de la mafia, señores. Porque lo hemos ido a tunear, pero no... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde lo dejamos, tío? ¡Oh! 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 ¡Fénix, Fénix, Fénix! ¡Que lo frena, que lo frena! ¡Shit! Que nos matamos. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Así, así, así, así! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Sí, sí, así! ¡Fénix! ¡Fack! ¿Qué has hecho, Severete? Creo que lo podemos recuperar, eh. Creo que lo podemos recuperar, Fénix. Venga, venga. Recupera, recupera. Un poquito para atrás. Yo creo que si le das para atrás mejor, eh. ¿Sí? Sí. ¡No, no, 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 no! ¡Hostia puta! ¡Estamos jodidísimos! ¡No! ¡Me puedo bajar ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda, hermano! ¡No tomas por culo el camión y el helicóptero! ¡Joder! ¡Come! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto se salva, se salva, hermano! ¡No te preocupes! ¡Mmm! 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 Vale, no me deja ni moverlo ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ya no me deja hacer nada, Félix! Pues nada. Eh... Íbamos a ir a tunearlo, pero no hemos podido. Hay que hacer una cosa muy complicada. Tenemos que meter el camión en el garaje, o sea, perdón, en el taller. Como buggearlo de una manera ahí, extraña. Y nada. No hemos podido. Ya lo intentaremos otro día. ¡Eh! ¿Qué estás tomando un baño, Félix? Me he ido por el otro lado. Pues nada, pues aquí se queda. ¡Aparcado! Lo hemos aparcado nosotros así porque hemos querido, ¿eh? No penséis que... Es que se ha caído el camión, ¿no? ¿No, Félix? Sí, sí. Es que nos gusta dejar así las cosas. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué hace aquí la bici? Madre mía. Bueno, pues nada. Yo quería dejar aquí el camión guardado con el helicóptero. Pero bueno, ahí se va a quedar. Tampoco nos lo van a robar, ¿eh, Félix? No creo, la verdad. ¿Y cómo está? No creo que nos lo van a robar. ¡Bueno, familia! Hoy... Félix y yo estamos aquí un día más. Para hacer nuestras cosas. Lo que surja. Otro día más. Claro está. Lo he repetido otra vez. ¡Otro día más! ¡Arre! ¡Qué pesado! Lo he repetido tres veces. ¿Tú tienes pistola, Félix? Claro. ¿Quiere que lleve la mano? Tengo una pistola de uso policial. No sé por qué. Pero la tengo. Pero también tengo un revólver. Que por cierto, ayer disparé a un coche con el revólver, Félix. Y explotó. Un montón. Lo explotó el coche. De un tiro. De un tiro, hermano. Madre mía. Va, voy a coger un coche... ¿Te apetece ir en Monster Truck hoy? Me parece bien. Pues no vamos en Monster Truck, tío. Así somos nosotros. ¡Así somos nosotros! ¡Félix, estamos en el... ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! No lo comimos. Tienes finturón puesto, ¿no? Supongo tú. Sí, claro. Vale, vale. ¡Pacho! ¡Que pacha, hombre! ¿Te parece bonito? ¿Y yo? ¿Dónde vas con este camión? ¿Te parece bonito frenarnos así? ¡Eh! ¡Toma! Bueno, eh. ¡Jajaja! Yo voy a ir por la carretera buena que es... ¿Dónde vas? Exactamente esta. Pues a circular por donde tengo que circular, caballero. Por la derecha. ¿Pero tú has visto cómo circulas, caballero? Pero si eres tú el que frenas ahí sin poner los warning. Sin poner los warning. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Jajaja! ¡Hala! El coche es amarillo que mola. ¡Mira, mira! ¡Feni, Feni! ¡Atento! ¡Uh! 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 ¡Jajaja! ¡Lol! A ver. ¿Habrá algún coche de poli dentro? ¡Uy! Yo creo que se han ido todos. ¿Eh? Policía informa todo lo que va a ser por el robo de barcos. ¡Hostia! Ese robo lo hice yo el otro día. ¡Uy! ¡Mira la moto verde! ¡Mira la moto verde! ¿Qué coño? ¡Sí! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¡Correo comercial! ¡Cuidado! ¿ 하고 que cuidado? ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Como que cuidado dice! Mira, mira, que viene por detrás. ¡Jajaja! Mira que... Ah, y después que ese palo soy yo, eh. ¡Manta huevos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Correo sprays! ¡Correo sprays! ¡Correo sprays! ¡Jajaja! Mira, mirá otro coche más. ¡A la la la! ¡Correo sprays! ¡Jajaja! ¡No! ¡Hola MS! ¡Cuidado! ¡Puedo apartarse! Cuidado Exacto, perfecto Vamos, MS, ¿me puede llevar, por favor, a Paleto? MS, ¿me puede llevar a Paleto, por favor? La grúa gratis ¿Esto se mete por el agua o qué, hermano? Esto hace de todo, tío, ¿eh? Eso parece ¡No! ¡No! Bajando del coche, pero ya, Félix ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! A la S y al shift, a la S y al shift A la S y al shift Joder, creía que también era acuático Creía que era acuático, pero no funciona No te lo has vuelto, ¿no? Sí, justo al borde MS, se me ha muerto justo aquí Míralo Pero todo está bien, hombre He perdido el control He perdido el control, MS Ya lo has visto ¿Has visto? Ay, madre mía, que se me ahoga Oye, tú El del bate Uy ¿Qué pasa? La próxima vez que vuelvas a decir tonto Te pego una puñal a la espalda Pero ¿cómo que esto es tonto? Si te llamamos a Blade Te he dicho que eres muy guapo Vaya ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Hay coche gratis, hermano! ¡De lujo! ¡Hala! Nos falta el respeto ¿Qué te ha parecido, Félix? Oh, bueno Perfectísimo Es que... Es que... Es que... Es que hay más... No, mira una avioneta, hermano Bueno Probamos ¡Ah! Pero no tiene... No tiene... No tiene... No tiene de esto No tiene de esto, Félix No tiene AS ¡Hostia! Vamos al aeropuerto A ver si encontramos un avión Como el del otro día ¡Vamos, vamos! Y nos estrellamos Contra la ciudad, hermano Por cierto Tengo que decir una cosa Antes de nada Gentes Señoras Y señores Ya sabéis que nosotros Hacemos un poco el mongolo Pero es nuestra forma De rolear para grabar ¿Vale? Eso no quiere decir Que vosotros entréis A liarla en el servidor ¿Vale? Porque no mola O no, Félix No mola Exactamente Se perde La esencia del servidor Claro Aquí se viene a rolear A jugar A pasarlo bien Nosotros somos un poco mongolos Y... Y como grabamos Se nos va un poco de las manos Pero que es eso, ¿vale? Gente Que no entréis ahí Para liarla Ni... Ni cosas así raras ¿Eh? Que os conozco Félix ¡Que subimos! Perfecto Perfecto Mira como controlo el coche Perfecto Ok Vale Lo que iba a decir Que se me ha olvidado Félix Tú ya lo sabes Es que ya han puesto El rol de terrorista ¿Vale? O sea que ya podemos Ser terroristas Ya podemos Hacer el rol ¿Vale? Y lo bueno que tiene eso Es que Podemos también matar MS Si no están En... En el hospital Si están fuera del hospital Podemos matarlo Pero siempre y cuando Haya un aviso Eh... Anterior ¿Sabes? De que... Va a haber un atentado Dentro de 3 minutos De 2 minutos De 1 ¿Vale? Siempre que haya Aviso Hay libertad Para hacer el atentado Que queramos ¿Vale? Y podemos matar MS También Así que MS Tened cuidado Porque posiblemente Eh... Me desahogo Como vosotros ¡Arre! ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! No, no Los MS son buena gente Porque son los únicos Que se preocupan Para que la gente Pueda jugar Realmente Si lo piensas ¿Eh? Porque son los que se mueven De la balada Para ir a buscarte ¿Sabes? Pues no hay ningún avión Fénix Hay un misil aquí Si lo quieres coger No, pero he visto Un camión militar Sí Pero ese camión Para sacarlo de aquí ¡Buh! Es complicado Pero lo podemos intentar Estaba por aquí, ¿no? Sí Eh... Pues estaba aquí Ha desaparecido Ha tirado hacia adelante ¡Eh! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Un tanque, Fénix! Espérate 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 Espérate, Fénix Espérate Que la hemos liado, hermano Que la vamos a liar, compadre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fénix, monta conmigo, hermano! ¡Monta, Fénix! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maldito! ¡No! Lo hubieras moliado un montón Con el tanque por aquí Y por más se britaran Que el soya ¡Eh, Fénix, Fénix! ¡El rojo está bien! ¡El rojo está bien, hermano! Dale, 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 dale ¡El rojo está bien! ¡Vaja, baja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Que el rojo no ha explotado aún! ¡El rojo aún no ha explotado! ¡Sí, sí, nos lo llevamos ya! Lo puedo reparar Lo puedo reparar, lo puedo reparar, Fénix ¡Tenemos helicóptero! ¡Turru-tutututututu! ¡Fénix! Me han dicho Que esta casa Se puede robar ¿Sabes? Vale Eh... Nunca lo he hecho Pero podríamos mirar a ver Cómo se hace, ¿no? En plan de echarle un ojo ¿Sabes? Para ver cómo Cómo se podría robar esto Porque necesitamos financiarnos Un poquito más Así que Yo voy a coger el arma Por si acaso Me fío A ver si va a haber alguien por aquí Ya te digo Me han dicho que esta Esta se puede robar La casa de Michael No sé por dónde Ni dónde coño se roba La verdad No me han enterado, a ver Eh, a ver Pone que es por aquí Arriba ¿Puede ser arriba? Sí, arriba, arriba Tiene pinta de que es arriba Sí Aquí es La habitación del hijo ¿Le damos? Prueba A ver qué Personaje para robar Al millonario Michael Fénix Podríamos hacerlo, ¿eh? Tenemos Tenemos C4 Que podemos poner por ahí, ¿eh? Vamos a darle Le he dado Le he dado, tío Le he dado Le he dado, hermano Le he dado, le he dado Le he dado, Fénix Le he dado, tío Le he dado Se me ha ido la olla Y le he dado, tío Se me ha ido la olla Y le he dado, hermano Se me ha ido la olla Y le he dado, Fénix Bueno, pues nada A ver qué pasa ¿Sabes lo que podías poner? C4 por la escalera, tío C4 por la escalera, tío Nivel de alerta 4, Fénix La madre que nos paró Uy, cómo la hemos liado, colega Cómo la hemos liado, hermano Fénix Fénix Cien mil pavos Cien mil pavos Hemos robado Cien mil pavos, hermano Voy a salir, ¿eh? A ver qué pasa ¿Dónde están? Están por la parte de adelante Uy, ya escuché ya yo ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién está molestando en mi casa? ¿Qué pasa? Están, a ver ¿Qué pasa aquí? Que me estáis aguando la fiesta, colega Que estábamos aquí de fiesta Y me la estáis aguando Hombre, si tu compañero ese Que parece el de Zipi Zappi Escondiéndose y apareciendo Nos dice que habéis puesto explosivos Por todo alrededor Hombre, porque en mi casa Yo en mi casa hago lo que quiero, ¿no? Pues ya he dicho que estaba de fiesta Con el hijo del dueño, ¿eh? Aquí algo no cuadra Ya, yo soy el dueño, hermano Él es mi colega Está con mi hijo Ahí hemos traído una chat ¿Y por qué llevas la cara tapada? Porque no quiero que me vea nadie Soy feo Claro, yo me quemé la cara Este hombre es feo Yo me quemé la cara cuando era pequeño Y me caía a un horno Señor, no se me acerque tanto Que tengo miedo a las personas Uh, pues, no se la cago ¿Quiere usted entrar a la fiesta o qué? ¿Tenemos bebidas alcohólicas para usted Para sus colegas Si están por ahí o por ahí O por donde estén Venga, vamos a ser buenos Y os vamos a invitar a que salgáis vosotros Se ve Ah, ¿por qué? Dime Dime, dime Hacemos una cosa Le decimos Le pedimos algo Decimos que vamos dentro Y nos vamos desde dentro al helicóptero Y nos piramos Bueno, ¿se puede ir? No lo sé Eh, eh, eh He visto un tío por ahí con una ametralladora, eh Por ahí Así que se va yendo Es que es para la fiesta No, 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 no Eh Eh, el de la ametralladora No queremos No queremos gente mala en mi fiesta, eh En mi casa gente mala no, eh En mi casa gente mala no ¿Qué te he visto? Bandido Que te estoy viendo, Owi Eh Fénix, estamos súper rodeados Yo Yo me atrincharía mucho en la casa, eh Y que vayan entrando, hermano Te lo digo, eh Que vayan entrando y nos lo vamos cargando, tío Porque es que va a ser muy fácil Venga, mao, os invitamos a que salgáis con las manos en alto Y así podamos veros Eh, pero en alto, ¿por qué? Las tengo en bajo las manos, es lo mismo Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Porque me han dicho que estoy haciendo aquí una fiesta demasiado grande Y... Pues por eso Nos invitamos Mira, tenemos ahí A de arriba A un chico y una chica Que están de fiesta también con nosotros Ese, el que estaba ahí Que parecía cipiz Escondiéndose y apareciendo Me ha dicho que no podíamos entrar nosotros Que nosotros nos hemos invitado Porque si venís a... Mira, primero Habéis abierto la puerta Sin darme permiso ninguno O sea, sin pedirme permiso Me estáis Allanando Allanando mi casa Sin orden judicial Ninguna Allanamiento de morada Está usted incumpliendo las normas De la seguridad de mi casa Así que... No, no, yo tengo aquí el certificado Para poder entrar Pues mira, se lo voy a decir bien claro El certificado se lo ha dado mi compañero Rufo 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 Ven aquí, Rufo Rufo Esperate Rufo Ahora, a ver Intenta guardarme la fiesta ¿El qué? Mala persona Pero si este perro parece inofensivo Mira que bonito Inofensivo Mira que bonito el perro Inofensivo no tiene nada Nosotros seguimos con mi fiesta Oye, ¿pero dónde vais? Pues porque estamos de fiesta O es que no se lo he dicho, caballero Rufo, ven pa' aquí Rufo Pues salí, hombre Salí Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas Vamos para arriba Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Hay que buscar una salida, Fénix Y como loco Cuidado que se está Tus perros se han cocao, eh Me parece que tus perros se han cocao, colega Las manos A ver si quiere venir el agente o no quiere venir Hombre, se me ha preguntado otra vez Pero no quiere venir entonces Estamos de fiesta Eso te lo estoy diciendo Señor, si no salís todos Estaremos pensando que estáis robando La caja de dinero de este dueño Pero ¿cómo me ha estado robando? Si es mi casa ¿Desde cuándo? No, no es su casa, señor ¿Desde cuándo uno robe a su propia casa? Eso es, vamos Es de película Yo creo que estoy viendo Tío, que hay gente Que se está uniendo a la fiesta Por ahí atrás Y se están bebiendo la bebida A ver Voy a echarle un vistazo Como vea Como vea que alguno de tus amigos Está por ahí metido ¿Eh? Toco en el arma de seguridad ¿Eh? Tú mismo Vale ¿Qué maldito? Estoy diciendo Madre mía, qué maldito Me están pegando A ver, a ver A ver A ver ¡Eh! Que aquí no hemos invitado a nadie a la fiesta ¿Dónde están, Fénix? No sé, no sé Yo me he tirado un farol A ver ¡Eh! No queremos invitados inoportunos Vale Ven mirando que no haya nadie ¿Vale? En el helicóptero voy a hablar con el polio otra vez Para que piense que estamos por aquí ¿Vale? Ven mirando que no haya nadie por ahí ¿Eh? ¡Agente! ¡Agente! Dime ¿Qué hacen sus amigos ahí Entrando A mi A mi fiesta Cogiéndome el alcohol De mi casa No, no hay nadie No, no hay nadie No hay nadie Y un mojón Que lo he visto yo Que no, que no hay nadie Lo he visto yo con mis propios ojos, caballero Voy a tocar la alarma de seguridad Para que vengan los del UPS Que no Ya verá usted No, no señor No Voy a llamar por el móvil Espérate que voy a llamar por el móvil Aquí tengo mi teléfono A ver Mira, mira, mira como estoy mandando un WhatsApp, eh Que no es broma, eh Mira como estoy mandando un WhatsApp Yo creo que podríamos intentarlo No, sabrá, hombre Mire, mire Voy a mandar un WhatsApp Para que Porque me están ustedes Allanando mi casa A ver, hay aquí Yo le vuelvo Que tengo el certificado Me han dado Un papelito Pueden venir por favor Un papelito A mi casa Que me están atracando En casa Unos hombres de verde Gracias Un beso Mua Te lo he dicho por grabado Por grabado Por audio Casi he llegado antes Dime Eh, le vuelvo a repetir Podéis salir todos con las manos en alto Y así ver que no tengáis nada ilegal Y os dejamos seguir con vuestras Pues espérate que voy a coger una botella de whisky No, sal ya, hombre Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Rufo Ven aquí Como los gorilas ¿Cómo va? ¿Cómo va eso, Félix? Eh, aquí yo no veo a nadie ¿En serio? Sí, sí No veo a nadie Así que Yo lo intentaría ¿Sí? ¿Lo intentamos? Yo creo que sí A ver, a ver ¿Tarda mucho en despegar? Eh, un poquito Vale, pues Mal va de ser Monta, 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 monta Monta, 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 hermano, monta Monta que nos vamos, Félix Monta que nos... Hostia, hay un puto coche de poli aquí, hermano Hay un puto coche de poli aquí, hermano Hay un puto coche de poli aquí, hermano Corre, corre, corre No, me han matado, Félix Te voy a intentar aparcar en el helicóptero, ¿vale? Muerto Ahí, ahí, ahí Bájate, bájate Y cúbrete Bájate y cúbrete ¡Oh, no! Hemos muerto ¿Qué suena la música de la iglesia, loco? ¿Dónde ha dejado la iglesia? ¿Tú? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí ¿Abajo? ¿Estás en el suelo? ¡Ah, yo estoy arriba! A lo mejor no pueden subir, loco ¡Ah, a lo mejor no pueden subir! ¡Qué bueno, tú! Me quedan dos minutos Y medio Tomaron la pasta Cien mil pavos, eh, da este robo, eh Joder Da cien mil pavos, tío No me lo puedo creer Me han resucitado Y estoy arriba vivo No me lo puedo creer ¡Fénix! 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 ¡Madre mía! No me lo creo, hermano Creo que el MS me ha resucitado Y he aparecido arriba Vivo ¡Ah, ya sé que me ha pasado, hermano! ¿Sabes cuándo va el MS y te resucita Y él ve que estás en otro lado? Sí Pues me parece que ha pasado eso Van resucitado Y estoy arriba en el tejado, hermano Me voy a tumbar aquí, ¿vale? Me voy a tumbar aquí Tío, la música, tú Están buscando, Fénix Mucho, además Me están buscando Me están buscando mucho Me están buscando mucho ¡Nani, nani, larilo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh, oh! Me están buscando Me están buscando pero como locos, ¿eh? Pero como putos locos, ¿eh? Bueno, ahí no pueden subir, ¿no? Sí, sí que pueden, sí Uf, pues entonces te has probado Pero no sé cómo Así que Supongo que yo tampoco El helicóptero está hecho una mierda, Fénix Está reventado Totalmente, sí Creo que se están yendo, ¿eh? ¡Fénix! Estoy corriendo, ¿vale? Estoy corriendo, Fénix No sé hacia dónde ir No sé hacia dónde ir, Fénix Te lo juro ¿Qué hago, Fénix? ¡Fénix! ¡Fénix, contentame! Creo que se ha muteado Creo que se ha muteado Pero, ¿cómo me han podido dejar allá arriba, tío? Que no se han dado cuenta ¡Fénix! ¿Dónde está Fénix? Tengo que salvarte la vida, hermano ¡Ya he llegado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo que ir al banco Y guardar esta pasta como sea Tengo que ir al banco Y guardar esta pasta como sea ¡Fuck! Creo que Fénix está ahí Creo que Fénix está ahí Creo que Fénix está ahí Voy a guardar la pasta Voy a guardar la pasta Eso es lo primero 100.08 pavos Vale, vamos a coger Y a ver si podemos salvar a Fénix En plan, rápido ¿Podremos o no podremos? ¿Eh? No voy a poder, ¿eh? No voy a ser si voy a poder No voy a ser si voy a poder Estoy sufriendo un poco por él, ¿eh? ¿Dónde está? Fénix Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, loco? ¿Estás por ahí? ¿Estás en comisaría o algo? Eh, sí, estoy en la comisaría No te veo, tío No te veo, hermano No te veo No te veo, tío No te veo, fuck ¿Dónde? ¿Estás en el coche blanco? ¿Por Mustang? Eh, no Estoy en el En este, ¿cómo se llama? En el del desierto ¿Cierto? ¡Ah! Aquí estás en la otra comisaría, tío Lo he venido a la de De esto, tío Vale, pues ¿Sabes cómo se soluciona esto, no, hermano? ¿Te han hecho pagar? Vale, no te preocupes, Fénix Voy para allí Voy para allí, voy para allí, voy para allí No, sí, ya Ya me han soltado ¿Cuánto has pagado, tío? 35.000 Bueno, es poquito, ¿no? Sí, ha sido poco Teniendo en cuenta que llevaba la tech Eh, los repuestos de arma Lol Y teniendo en cuenta también De que me llevan los 100.000 pavos, ¿no? Sí Vale, estoy colocando C4s en comisaría, ¿vale? ¿Cuál? ¿La otra? Sí ¡Voy a loco! Así que Voy a poner un Un mensaje ¿Vale? Eh... Por Twitter Oh, shit ¡Se me disparan! ¡Uh! ¿Qué has hecho? Por dispararme Vale, vale, vale Hermano, me estoy escapando, ¿eh? Me estoy escapando, hermano ¡Me estoy escapando, hermano! ¡Me estoy escapando, hermano! ¡Mierda! ¡Me han pinchado la rueda! ¡Me escapo, me escapo! ¡Me escapo, Fénix! Quería vengarte a la muerte, loco, pero... Pero me están liando una que flipas Me la han liado, pero bien Por comisaría, tío Bueno, por el bosque ahora mismo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Fénix? Voy a buscarte Voy a llevar el garaje Ahora ¿En garaje de paleto? Sí Vale, 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 vale No te preocupes, que ahora voy a por ti, ¿vale? ¿Quieres que saque un coche? Y te montas en él Disimuladamente Eh... Vale, pues estoy... Estoy en... Camino al... Al aserradero ¡Hostia, Náctima! La unidad especial de intervención, tío ¡Ulo! ¿En serio? Estoy camino... Camino al... Aserradero Si quieres venir Te digo dónde estoy Porque no voy a poder pasar, ¿eh? Tengo pistolas para darte y todo, ¿eh? Tengo pistolas para darte y todo, ¿eh, hermano? El Fénix Ahora activa la fudra y todo, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ahora Vamos, vamos, vamos para el pueblo A ver qué están... ¡Hostia! ¡Ahora! ¡Hostias! ¿Qué? A todo el que vean ahora Van a dispararlo, ¿saben, no? Bueno Pues la he molido, buena Vamos al garaje, vamos al garaje Vamos a escondernos, vamos a escondernos Vamos al garaje y... Aparcamos ahí Llevas el cifrón, ¿no? Sí, 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 sí No te preocupes Que no esté en el hospital En cinco minutos se lo ha abatido En cinco minutos Vale Tenemos cinco minutos Para explotar a la póliza como sea, hermano Mira, mira Están sacando todos los coches, loco Pasa por la puerta Pasa por la puerta Ahí Pasa por la puerta Vale Acá está aquí, acá está aquí, acá está aquí A ver Vale Vale, vamos, vamos Vamos un poquito para adelante De tranquis Vamos un poquito para adelante Sigue, 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 sigue Ahí ¡Sigue! Vale, eso está explotando Está explotando todo por ahí atrás Vamos aquí como el que no quiere la cosa Dentro el hospital rápido Dentro el hospital rápido Dentro el hospital puto Sí, sí, ya entremos Ya entremos Todo el mundo para dentro del hospital rápido Vamos Yo ahora entro ¡Se llore! No quiero Sigue, sigue, sigue Tira recto Tira recto Caballeros, para dentro Bueno, he visto No he visto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Perfecto Fenix Perfecto ¡Hurmano! ¡Hijiji! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Habría que... ¡Hulo! ¡El Pikachu car! ¡El Pikachu car ahora! ¡Ahora el Pikachu car! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora el Pikachu car! Creo que va a ser El mayor de pista ahora, ¿eh? El Pikachu car... Hay que arreglarlo Espera ¡Fique, caón! ¡Vale! ¡Woohoo! ¡Lo estamos liando, loco! ¡Lo estamos liando mucho! ¡Acércate a mí! ¡Acércate a mí! ¡Acércate a mí! ¡Y a dar una piscada! ¡Es un cambio de vehículo! Así que no se van a dar cuenta Que somos nosotros ¿A la compra sí quieres? ¿Tienes dinero encima? Eh, no Yo tengo 6 ¿Cuánto tienes? Tienen menos dinero negativo, ¿verdad? Menos 30.000 Claro, tío, fuck Deja, deja Porque cuando se atrequemos ahí no me va a reventar ya Tiene razón Vale Nivel de alerta 6, fudra activada Ahora vamos a hacer una cosa, Fenix Vamos a ser más listos Vamos a entrar por aquí, ¿qué te parece? Me parece perfecto Toma, ha explotado algo ahí, ¿eh? Espera, vente, vente por aquí Genial Genial, genial, genial Vente, vente por aquí, hermano Mira, mira ¡Hola, Feria! ¿La que puedo liar desde aquí? Vaya a otro lado Pues que no grites ¿De dónde estás? ¿Arriba? Casi, casi arriba Ah, te veo, te veo A ver, a ver Estoy tirando molotovs Ahí en la calle A ver si pasan A ver si pasan Y le zumbo, ¿eh, Fenix? Como pase por ahí le zumbo, hermano Mira, mira, mira ¿Qué pasa, qué pasa, eh? Ya, ya, lo veo, lo veo, lo veo Va directo, va directo, va directito Policía a la parrilla ¡Hermano! A ver si lo puedo enganchar y... Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado Lo he matado, loco Lo he matado, ¿eh? Lo he matado ¿Entramos en el hospital como si no hubiera pasado nada? Sí, ¿no? Si lo conseguimos ¡Loco! Mira, mira, mira Voy a ponerle Tiraco Tiraco ¿Eh? ¿Por qué no ha salido? Barra OOC Tiraco Ahora sí que ha salido Yo ya me estoy metiendo en el hospital ¿Sí? Vale, vale, voy contigo Sí Vale, vale, vale Vale Perfecto ¡Para adentro! ¡Venga! ¡Ah, chavales! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Que esto sigue! Estás bien Estás bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Va a dispararle! ¡Va a dispararle! ¡Vamos, maricones! ¡Eps, socorro! ¡Eps, socorro! ¡Aquí, aquí! ¡Venga, venga, aquí! ¡Ah! ¡Vamos para arriba a todos! ¡Dispararle! ¡Dispararle a todo el mundo! ¡Dispararle! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Fuera de mi barrio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A tomar tu culo! ¡Paletos nuestros, loco! ¡Paletos nuestros! ¡Vamos, repétemelo para la cara, hombre! ¡Repétemelo para la cara! ¡Cagón! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, Cayu! ¡Qué tal! ¡Abusadores! ¡Policía! ¡Abusadores del poder! ¡Te van a dar un kiss! ¡Toma, kiss! ¡Toma, kiss! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oigan, oigan! ¡Todos, todos! ¡Aponel, aponel! ¡Aponel! ¡Dale, dale, dale! ¡Está joder! ¡Aponel, aponel, aponel! ¡Toma! ¡Aquí, vien da! ¡Aponel, señores, callaros, callarse, callarse! ¡Vamos a hacer una estrategia, vosotros! ¡Mira, mira ahí! ¡Mira el marshmallow! ¡Quiere el marshmallow! ¡Soy yo! ¡Putos calvos! ¡No, cuidado! ¡Eh, eh, que yo soy calvo! ¡Abusadores! ¡Que soy un abusadores! ¡Métanse dentro, por favor! ¡No, métanse dentro! ¡Métanse dentro! ¡Venga! ¡Sí, porque como salga afuera voy a reventarlos a todos! ¡Aponel, Spoon! ¡No, no, no! ¡No salgan, no salgan! ¡Esto qué, es una cuarentena! ¡O qué? ¡MS! ¡Afirmo! ¡No saquen tija! ¡No saquen tija! ¡Rambo! ¡Qué te crees, Rambo! ¡Qué va a modar! ¡Con la tija! ¡MS! ¡Uy, lo cambio! ¡Dígame! ¡Me da cara de mierda! ¡Bukake, bukake, bukake! ¡Vaya! No lo entiendo, ¿sabes? ¡Ey, bukake! ¡Cala mierda, cara mierda, cara mierda! ¡Que está bailando! ¡Ajente! ¡Ajente! ¡No puedo más! ¡A ver! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ey, ey, ey! ¡Aj, ey, ey! ¡Toma, puto calvo! ¡Aj, puto calvo! ¡Eh! ¡El policía ha dicho que no vayamos para allí! ¡Él ha entrado en nuestra zona! ¡Así que lo matamos nosotros! ¡Es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Yo estaba detestido! ¡Aj, mierda! ¡Hucha el champú! ¡Va este calvo! ¡Que huele peste! ¡Ajente! ¡Para ser policía hay que ser calvo y gilgo ya! ¡Quiere que le doy un poco de agua! ¡Necesita agua! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué haces para allá? ¡Hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Que le matan, que le matan! ¡Ahí, a tomar por culo! ¡A por el otro! ¡A por el otro, a por el otro! ¡Para dentro, para dentro! ¡A el otro, a el otro, a el otro! ¡A el otro, a el otro! ¡Que viene el otro! ¡A el otro! ¡Todo el mundo dentro! ¡Todo el mundo aquí quieto! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bien hecho! ¡Grande, Juanito, grande! ¡Los tenemos! ¡Esto es nuestro! ¡Ah, por los polis! ¡Curri, que no hay, curri! ¡A fuera, a fuera! ¡Vamos, vamos, para afuera! ¡Vamos, para afuera, vamos, para afuera! ¡A por armas, a la gitana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡A por las armas, chavales! ¡A por armas, a por armas! ¡A por armas! ¡Me cago en tu perro! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Uh! ¡Qué bajo el MS! ¡Gracias, MS! ¡Te estás lleno tanto! ¡Que esto! ¡Que esto! ¡Está! ¡Tío! ¡Tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Voy a curarme! ¡Ahí, ahí! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me cago en tu perro! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a por armas! ¡Vamos a por armas! ¡Ja, ja! ¡A comisaría! ¡Que no entren! ¡Que no entren! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juanito, vamos! ¡Joder! ¡Es que corre muy poco! ¡Que estoy cansado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡He matado como por 5 ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es nuestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! 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 ¡Eii! ¡Que va, es la va! ¡Que viene uno! ¡Que viene uno! ¡Que viene uno! ¡Que viene uno! Fuera Y bolo No queremos agentes de la like Te vienen Mío, 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 mío Fuera de mi barrio Fuera de mi barrio Fuera de mi barrio Te va a meter un puñetazo, cabrón Fuera de mi barrio Ven aquí, ven aquí, cabrón Ven aquí, te voy a arrancar la cabeza Fuera de mi barrio Ven aquí, toma 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 Eh, a mi Juanito no A mi Juanito no A mi Juanito no La que no se jodiga Ya está Hostia Hostia No nos movamos La policía No nos movamos Eso No nos movamos ¡Explota el C4! ¡Explota! ¡Fácil! Policía, abusadores, abusadores... ¿Qué está pasando? ¡Abusadores del poder! Iván, Iván, súbete, súbete, Iván. ¡Súbete, niño! Espere, espere, que se sube el compañero. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Reventor!